Bueno, acá en Argentina tenemos en este momento en Buenos Aires especialmente y lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires o Gran Buenos Aires que sería la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, lo que le decimos el conurbano acaban de empezar a flexibilizar digamos la cuarentena nosotros tenemos una cuarentena desde el 20 de marzo creo que fue desde estricta y cuarentena total flexibilizando en distintas etapas y en principio de mes, principio de julio o fin de junio había vuelto hacia lo que era fase 1 que era digamos básicamente todas nuestras casas ahora ayer, no antes de ayer el viernes volvieron a flexibilizarlo por las próximas dos semanas permitiendo que habrán comercios y demás eso pasa en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad digamos, Buenos Aires para que se explique está la ciudad de Buenos Aires y está la provincia de Buenos Aires y esto pasa en lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires después en el resto del país cada provincia está un poco más flexibilizada nosotros tenemos un sistema de gobierno federal donde las provincias son autónomas y en realidad cada provincia decide qué tipo de cuarentena hace obviamente están todos alineados al poder ejecutivo, al gobierno de Alberto Fernández pero en el fondo las otras provincias están con una cosa un poco más flexible ahora bien, esto que te digo en realidad es en la teoría en la práctica no hubo un tal cuarentena total en estas últimas dos semanas yo entré a la ciudad de Buenos Aires un montón de veces sin permiso, con permiso, me he ido al campo los fines de semana digo, hace cuatro meses en Argentina hay cuarentena en distintos niveles de flexibilización según el distinto lugar como te decía y ya es incumplible y es, digamos, inaplicable por así decir la cuarentena por parte del gobierno, es decir, el gobierno a través de las fuerzas de seguridad no tiene una forma de controlar que la cuarentena estricta como la plantean se cumpla lo que sí pueden hacer es, bueno, no dejar que abran comercios clausurar a los comercios que abren eso sí es más fácil de controlar y de hecho lo hacen y así es que va a explotar toda la economía argentina porque la verdad es que la están destruyendo pero en la práctica, de vuelta, en lo que es la circulación de personas realmente yo ya te digo que hace dos meses y medio que por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires donde vivo yo la circulación de la gente es de los dos días normales hay tráfico en las autopistas los mismos días que había tráfico digamos en los mismos horarios que había tráfico en una vida normal sin cuarentena con lo cual ya les hace imposible, imposible ejecutar la cuarentena que planean o la cuarentena que dicen que están llevando adelante después habrá momentos donde por ahí en algún peaje o en algún lugar puntual hay policía y te molestan un poco más y te piden y demás pero no conozco a nadie que ha tenido problemas no conozco a ningún detenido, no conozco a nadie que le hayan llevado al auto la verdad es que está todo muy flexible en la práctica porque de vuelta, en la teoría, teóricamente no tanto y eso de vuelta no quita que no se esté destruyendo la economía porque lo que sí controlan, porque de vuelta es más fácil de controlar son todo el tema de los comercios y demás eso sí es controlable porque es mucho más sencillo y sí hay un montón de comercios que se clausuran y un montón de comercios y pymes especialmente que han cerrado Sí, en Buenos Aires también han habido marchas en la ciudad de Buenos Aires después, bueno, en su momento hubo una marcha muy importante en todo el país, especialmente en provincia de Córdoba provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires que son las zonas más agrícolas porque en el medio de la cuarentena el gobierno quiso expropiar una empresa y desató la furia del campo pero puntualmente, digo esto para que no para que se entienda que, digamos, acá en Buenos Aires todos los fines de semana hay una manifestación en el obelisco, digamos, que es el centro de la ciudad más gente, menos gente las últimas veces hubo más gente porque se coincidió con dos fechas patria el 9 de julio, día de la independencia de España justamente, y el 20 de junio el día de la bandera bueno, coincidieron y hubieron marchas en Buenos Aires bastante fuertes pero es verdad que Córdoba mostró una militancia anticuarentena, digamos como les gusta decir a ellos al gobierno muy fuerte desde el primer momento porque, bueno yo creo que en parte se responde con la identidad de Córdoba que siempre ha sido una provincia digamos que es la segunda provincia más importante del país después de Buenos Aires y siempre ha sido una provincia muy autónoma todas las provincias son autónomas por gobierno federal que tenemos pero una provincia que digamos siempre le ha gustado estar no sé si la palabra es en contra pero digamos que no la gobiernen desde Buenos Aires o del Poder Ejecutivo como digamos siempre mostrando la hilacha como decimos acá al Poder Central al Poder Ejecutivo al Gobierno Nacional en Buenos Aires esas reacciones no se dan porque Buenos Aires lamentablemente no en el interior pero sí en las en las grandes ciudades y especialmente en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es el conurbano la cuarentena tuvo un gran nivel de adhesión a ver viven 11 millones de personas en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires es el 30% del país y si bien hubo un gran nivel de adhesión como viven 11 millones de personas los que no adhieren también somos muchos ¿no? y también nos hacemos notar pero la realidad es que en esta provincia de Buenos Aires que por ahí es donde siempre pasan las cosas en Cava que es la ciudad y provincia se ha visto una adhesión muy fuerte el gobierno infundiendo miedo digamos a la población es la provincia más densamente poblada y el gobierno la zona mejor dicho el país más densamente poblada y el gobierno infundiendo miedo ha tenido bastante éxito y yo creo que por eso las reacciones se terminan dando más en provincia del interior como puede ser Córdoba que en Buenos Aires propiamente dicho porque acá realmente mucha gente se creyó el verso del virus mucha gente aceptó la cuarentena total desde el día 1 y durante los 4 meses y y bueno la reacción termina viniendo más desde el lado si querés desde el interior o más popular podría decir aunque tampoco es que la ciudad de Córdoba no es el medio del campo digo de vuelta es la ciudad la segunda ciudad más importante del país pero yo creo que por eso en parte un poco por la identidad propia de la provincia y en parte un poco por la adhesión que hubo a la cuarentena en las clases más medianas media alta de la provincia de la ciudad de Buenos Aires obviamente ya los 4 meses de cuarentena ya nadie la soporta pero lo destacable no es la reacción de Córdoba ahora en julio sino las reacciones por ahí en mayo y demás cuando todavía el tema del virus estaba muy fuerte y la cuarentena estaba recién puesta ¿no? no mira con respecto al origen del virus yo no tengo mucho para opinar ahí no soy no soy médico no es mi campo desconozco si fue crear un laboratorio desconozco si fue impuesto para ejercer control de la población o desconozco si fue un virus que genuinamente digamos se empezó a propagar y fue mal controlado ahora si te voy a decir que independientemente del origen los gobiernos especialmente los más socialdemócratas que les gusta mucho el totalitarismo en nombre de la democracia siempre ¿no? han aprovechado esta situación para ejercer control poblacional eso yo no no tengo dudas mira yo ayer comía con un amigo y hablábamos y decíamos ¿no? ¿qué diferencia hay entre lo que estamos viviendo en Argentina por ejemplo con una dictadura? digo tenés que tener sacar permiso para hacer más de 500 metros de tu casa te van a frenar los policías y les tenés que explicar a dónde estás yendo el permiso te lo autoriza o no te lo autoriza el gobierno a discreción depende del trabajo que tengas o el sector en donde en donde en donde trabajes podés o no podés ir a trabajar hay una aplicación que es la que casi que te obligan a bajar descargar en tu celular donde te piden para descargarla te piden acceso a tu cámara y a tu micrófono y se supone que es una aplicación para circular y a tu localización digo ¿qué más parecido a eso que una dictadura? bueno pero lo que pasa es que es una dictadura en nombre de la democracia y con los votos del pueblo ¿no? eso es otro análisis para otra charla pero ¿qué quiero decir con esto? en España debe haber sido parecido en otros países también ha sido así yo no sé cuál fue el origen del virus ahora sí tengo muy claro muy claro que lo han aprovechado para hacer ejercicios de control poblacional que de vuelta después uno podrá decir para eso crearon el virus o uno podrá decir no mira el virus se creó genuinamente y lo aprovecharon para esto luego de vuelta esa parte no es mi tema no es mi campo no me voy a opinar ahí porque estaría inventando pero sí creo que es evidente que se ha usado o aprovechado la situación para crear prácticas de control poblacional infundiendo miedo a la población a ver hay enfermedades que matan muchísimo más que el coronavirus y cuál es la diferencia con el coronavirus que en el coronavirus nos muestran todos los días los muertos en la televisión en los medios de comunicación en las redes sociales acá en Argentina se muere más gente que por accidentes de auto por día que por coronavirus 54 muertes fue el máximo de muertes en un segundo día acá en Argentina estamos hace 4 meses de cuarentena total la economía ya venía en crisis no te explico dónde vamos a terminar 54 muertes por día de vuelta se muere más gente por accidentes de auto y por otras enfermedades y a nadie se le anda ocurriendo decir que se va a prohibir la circulación en autos a nadie entonces acá se ha aprovechado de vuelta para hacer infundir miedo los medios de comunicación y a través de las redes sociales principalmente los medios de comunicación y periodistas son cómplices y son parte del sistema de vuelta no se pasan todos los días yo no abro la tele y veo todos los días cuánta gente se murió por accidentes de autos cuánta gente se murió de dengue acá en Argentina cuántos chicos se murieron por desnutrición ahora sí veo cuántos chicos se mueren por cuánta gente se muere por coronavirus que encima está el rumor había que ver de que a cualquiera que se está muriendo ahora le ponen el sellito de coronavirus sin saber efectivamente si es por eso o por otra cosa ¿quiénes se benefician con esto? bueno es una discusión para otra charla quizás pero yo no tengo dudas de que hay gente atrás que está aprovechando de esto para ejercer control poblacional han sido muy efectivos la gente en todo el mundo se ha guardado y mucha gente ha comprado el discurso este del miedo que le han infundado y creo que acá en Argentina puntualmente recién ahora cuatro meses después hay gente que empieza a reaccionar al principio vos no podías no podías tuitear en contra de la cuarentena porque te salían a matar a mí me recuerda mucho ahora que esto que en todo el mundo se habla de una nueva normalidad y abrir la tele y cada día en esta nueva normalidad y cómo son las cosas en esta nueva normalidad y los partidos de fútbol en esta nueva normalidad a mí me hace acordar mucho cuando bueno nosotros somos más chicos no lo hemos vivido pero cuando lo estudiás a todo lo que fue el nuevo orden mundial después de la de la de la segunda guerra mundial todo el siglo XX y demás porque este esto de decir todo el día la nueva normalidad la nueva normalidad la nueva normalidad a mí me hace acordar de eso y no nos llama la atención que dentro de poco empiecen a salir documentos de la ONU y organismos internacionales las fundaciones que ya conocemos bajando lineamientos de cómo debe ser el mundo de acá a 40 a 50 años en base a esta nueva normalidad entonces decís che lo crearon un laboratorio no lo crearon no sé pero que lo aprovecharon estos tipos lo aprovecharon seguro no, sí claro que hay motivos para preocuparse a ver yo en mi caso hay una aplicación que es mi Argentina que vos ahí podés hacer todos los trámites burocráticos del Estado digamos y además tenés todos los permisos de circulación ahí en mi caso no me la descargué porque como Argentina es un país federal después digamos es una aplicación del gobierno nacional que cada provincia termina como adhiriendo a la obligatoriedad de usar esa aplicación o no pero la desinformación que han hecho con esa aplicación donde independientemente de que no era obligatorio por ley bajártela es decir vos podías tener el permiso sin tener esa aplicación a todo el mundo le hicieron creer y toda la página web donde uno descarga los permisos está montada para que uno se vaya a descargar esa aplicación todo el mundo ha creído que esa aplicación había que descargarla para circular ahora bien ¿qué ha pasado cuando te descargabas la aplicación? te pedía acceso permanente a micrófono geolocalización y cámara es decir vos tenés el celular bloqueado en este momento y si yo tendría la aplicación mi cámara me estaría aunque mi celular esté apagado la cámara estaría filmando lo que esté pasando a mi alrededor tomándome la ubicación y grabando mi voz en este momento digo hay para preocuparse y mirá uno nunca sabe quién está del otro lado escuchando o para qué se va a usar esa información con lo cual hay para preocuparse si yo supiese quién está del otro lado y para qué usar la información bueno depende si me preocupo no me preocupo decir estás grabando vos Ángel Manuel te conozco te confío en vos no me preocupa ahora si es otro que no conozco no lo sé bueno de este lado no sabemos quiénes están ahora lo que sí sabemos es quiénes lo crearon y quiénes son los que lo piden que son estos gobiernos que en nombre de la democracia ponen en práctica los totalitarismos más crueles entonces de ahí yo digo sí obvio que hay para preocuparse no sé cómo habrá sido el caso en otros países de las aplicaciones pero te repito acá en Argentina te pedí acceso a eso cámara micrófono y geolocalización explíquenme para qué necesitan eso para descargar un permiso de circulación de hecho los que no nos descargamos la aplicación y tenemos descargamos los permisos para circular los descargamos sin autorizar a nadie a mirar nuestra cámara nuestro micrófono o nuestra localización entonces ¿por qué me están pidiendo eso en la aplicación? que alguien lo explique obviamente nadie lo explique entonces por supuesto ve para preocuparse